Hola y bienvenido al canal de Tony. Continúo jugando a los Simpsons con el evento Destino Springfield. Se ha lanzado un reto diario, enviar a Ciudadano de Springfield a tomar vuelos 10 para conseguir 525 pines brasileños. Mientras empezamos las tareas de aventura de Norbert, recordar el Main en Norteamérica. Esta viene a ser la primera vez que mandamos al aeropuerto brasileño. El centro de información turística también explota para llevarme esos cenecréditos y pines. Y recojo también lo que han mandado mis vecinos al tocar mis edificios. Ahí está Main, donde va a ir Apu, 3 personajes con 3 tickets de avión. Avión de Norbert, ayuda a Norbert a impresionar a Luan, completando tareas de aventura antes del final de los actos. Nos vamos a llevar, primero hay que hacer 7 tareas completas de Norbert, o sea 7 aventuras. Y a la octava nos darán el avión de Norbert. Buen regalo. Atención al restaurante en árbol que le puedo construir, necesito 2680. De momento ahí lo voy a dejar, me piro a aplastar turistas contagiados por la gripe. Y ya tengo ahí una buena idea para construir ese restaurante en árbol con los telecréditos conseguidos. Nuevamente un tercer brasileño contagiado por gripe. El cuarto estar Springfield Heist. Y el quinto, escondidito al lado de la casa azul en el centro de Springfield. Fenomenal, porque para ese primer premio empiezo a recolectar pines a ver si me lo llevo prontito. Ya sabes que entro cada cuatro horas a trabajar en mi Springfield. Primera parte de esta aventura completa, 500 pines que me llevo. Ahora debo quitar los centro de información turística para que recoja todos los pines y telecréditos. De los turistas Springfieldianos. Y por supuesto que no se me escapen los turistas contagiados. El primero está en el nombre de Tony. ¡Eh! No me contagies esos setos. ¡Fuera de aquí! El segundo, cerquita de ese casino. Esa cascada que está mirando el arco iris posiblemente. Si miras y el agua te van a dar ganas de mear. Le voy a por otro mientras que se encuentra ahí donde el monorail de nuevo hacia la cascada. ¿No? Mejor dicho, hacia la zona robótica. Aquí tampoco le veo. Ya se ha movido un poquito ahí detrás. Sí. Ya te veo. Toma aplastamiento y curado. Me quedaba uno. Estaba cerquita de... De eso me pasó. Venga, me voy al aeropuerto de Springfield. No usan pedales para evitar notar cosas en Europa Occidental. Mando tres personajes. Se completa la ubicación correcta de la tarea. A por 750 pines. ¿Por qué me quedan ya tan solo 2.000? No. 3.100. De nuevo en el aeropuerto. Polgares. Ok. Que aplasto. Tarea de aventura completada. Segunda parte de 3. Recojo esas visitas. El centro de información turística también tiene que reventar para recoger todos los turistas de Springfield con sus premios. Y estos, ya sabes, cada 4 horas, gripe, aeropuerto y también centro turístico. Encuentro una misión por aquí. Señor Flanders, disfrutaría mucho más de la cultura brasileña si me dejara enseñarlo a bailar zamba. Pero, la zambita es el hogar de los peores esfirros del demonito, la síncope y los movimientos de cadera. No, no. La zamba es una manera maravillosa de mantenerse en forma y saludable. Vas a flipar. Como otros ejercicios brasileños, el yo-yeso, la extravagancia y esos movimientos de cadera que vuelven locos. Bueno, lo probaré, pero en cuanto oiga el primer pongo, me voy de aquí. El ruido de Brasil 4. Haced que Neza brinda a zamba durante 4 horitas. Va directo a su casa. Ay, 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 la que te vas a organizar, chaval. Un rasca y gana por aquí. Parece que este rasca y gana no rascana. Está pegado, está caducao. Hombre, va a haber premio de 1.250 de dinero, pero vaya, vaya a rascar de intentar hacerlo ahora. Con, bueno, bueno, que no se quita. Está pegado. Ahora, por fin la primera parte. A ver la segunda. Aguarde espacito. Sin uña, sin uña, sin uña, sin uña, tiene que ser con el dedo táctil. O con el boli. Venga, ahora ya que tenemos ese que se ve bien. Este tiene que chillar blanco. Bien, ahora va mejor, ¿eh? Ahí está, 1.250 de dinero. Y aquí vienen algunos bailarines que están hechos. Algunos turistas brasileños en Springfield que les gusta bailar aquí. Dos. Eh, 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 quita apisonadora. Ahora sí. Allá hay otra ahí arriba. Muy bien. Y aún quedan dos más por aplastar. Recuerda dar un repasito siempre por Springfield que hay siempre más de 5 turistas infectados. Hay veces hasta 10. Y en el aeropuerto todo preparado para buscar un mejor mañana cinemático en el norte de África. Última parte de esta primera aventura. Y es que si eres capaz de entrar cada 4 horas no vas a tener problema en llevarte todos los premios. Tarea de aventura completa. Mira los premios que hay de nuevo. En esas maletas, hangar, pistas, aviones, terminales. En este caso me va a tocar un avión que voy a guardar pedazo de aeropuerto. Se puede montar si colocas todos los premios en cuanto a pistas y en cuanto a aviones terminales, hangares. Alucinante. Inicio el centro de información turística. Reviento turistas por mi Springfield. Recojo también las visitas que me han hecho mis vecinos. Yo también visitaré a los vecinos. Hay que acumular todos los pines necesarios para llevarte todos los premios. Recojo dinero, experiencia por aquí y por allá. Y busco ese final de misión. El ruido de Brasil 4. ¿Qué ha pasado, Ned? Se te ha descuyuntado la cintura. El ruido de Brasil 4 completo. Por supuestillo, Tony. Me he quedado sin cinturilla y algo pasaba por mi sangre. Me hervía con estos bailes. Es lo normal. Y también sudarías un poco. ¡Buah! Un montonazo. Me tuve que quitar la ropa y a las chicas les gustaba. No sé por qué. Ya, ya. ¿Qué no sabes por qué? Pues por muchas cosas, tonto. Y parece mentira que hayas estado casado y hayas tenido dos hijos. ¡Por la gracia de Dios! ¡Ah! Vale. Ya lo entiendo. Perfecto. Pues sigo a pesar de haber terminado todas las tareas de la primera aventura para llevarme los 525 pines de ese reto diario. Y a falta de 400 para llevarme la casa pintada. Primer premio del acto 3. ¡Allá voy! A rebajar lo que queda recogiendo de los edificios las visitas y también aplastando a los turistas que tienen gripe. Faltan 4 mínimo. Los busco por aquí hay otro. Dinerito de los tejados que no falte. Tengo que acumular. La idea es quedarme con 11 millones, gastarme 10 cuando termine el evento. Y a ver en qué. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Vamos! Que ya tengo 4.023 pines brasileños. Mundo Brasil. Este acto 3 se ha lanzado en Springfield Haze. Hay algo escondido ahí detrás de esos superedificios. Me buscaré y te encontraré un turista por aquí. Y no te vayas de aquí. A ver, mírale por dónde corre. Y el otro que tengo ahí que le estoy viendo la sombra. Efectivamente. Efectivamente. Hay dos. Esperad, que hay varios. Uno por aquí. Ahí va. No puedo. No. Nada más que hago pinchar. Fuera. He visto que el otro se ha escondido de todo un edificio. Vamos. ¡Maldito sal de ahí! Hay dos. Uno a la izquierda. Otro a la derecha. Genial. Y mientras visitaba a mis amigos, he desbloqueado la casa pintada. Primer premio del acto 3 y que voy a colocar en la zona del aeropuerto de Springfield cerca de las churrasquerías. Las casita pintada que dejo aquí, viene con misiones perezas. Veremos más adelante. De momento, necesito un descanso. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie, porque aquí seguimos jugando e investigando los Simpsons Springfield con el evento Destinos Springfield. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!